Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz para alegría de tu corazón. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y con mucho gozo e inmensa alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 8 de diciembre. Además te recuerdo, si tienes alguna intención, si tienes algo que pedirle al Señor, yo te puedo ayudar ofreciendo la Santa Misa por esa petición. Así es que escríbela aquí debajo en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un vástago florecerá desde su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios. Matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la serpiente. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago alguno por mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al salmo responsorial número 71 vamos a responder todos juntos. Ven Señor, rey de justicia y de paz, comunica Señor al pueblo tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente todos. Ven Señor, rey de justicia y de paz, florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era trasera de mar a mar, se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Todos ven Señor, rey de justicia y de paz, se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Todos ven Señor, rey de justicia y de paz. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las escrituras nos mantengamos en esperanza que Dios fuente de toda paciencia y consuelo les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros conforme al espíritu de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Quiero decir esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a Dios según aquello que dice la escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios te alabamos Señor. Aleluya, aleluya, preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos y todos los pueblos verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con las obras de su conversión y no se hagan ilusiones, pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles y todo árbol que no de fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hola, querido Feligrés Digital. Deseo que este domingo te encuentres muy bien y que en tus planes esté ir a la Santa Misa y comulgar. Solamente acuérdate que necesitas estar libre de pecado grave. Así es que si estás en pecado, acércate al sacerdote y él con mucho gusto. ¿Te va a dar la absolución? Claro que sí. Pero bueno, vamos más adelante. En el Evangelio escuchamos que se habla sobre San Juan Bautista, el precursor, el que anunciaba la venida de Dios, la venida de Jesús. Y quiero remarcar primeramente que Juan era una persona sencilla, humilde. Se vestía con piel de camello y comía solamente saltamontes y miel silvestre. Y tú te preguntarás, ¿y por qué hacía eso Juan, siendo que sus papás estaban acomodados y no tenían ninguna carencia económica? Pues bien, querido hermano y hermana, cuando nosotros lo tenemos todo, cuando estamos satisfechos completamente en alimento y en éxitos humanos, no nos acordamos de Dios. Así es que te recomiendo, tú también trata de hacer ayuno. Trata de vivir al menos una vez a la semana de manera sencilla, de manera humilde. Imagínate, si estás lleno de comida y de bienes materiales, Dios no va a caber. Te invito a que pienses eso. Simplemente todos nosotros, los religiosos, nos vamos una vez al mes de retiro espiritual y durante ese tiempo tratamos de vivir austeramente para darle espacio a nuestro Señor en nuestro corazón. Te invito a que en este Adviento trates de vivir modestamente y le digas al Señor, te estoy haciendo un espacio para que vengas a mi vida, para que habites aquí en mi corazón y con mi familia. Y bueno, más adelante, en el mismo Evangelio, San Juan Bautista dice, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar? Al castigo que les aguarda, hagan ver, con obras, su conversión y no se hagan ilusiones. Querido Feligrés Digital, San Juan Bautista es muy duro, pero quiere nuestra conversión para que podamos recibir como se debe a Jesucristo nuestro Señor. Aprovecha, estamos terminando un año más. Ojalá y te des tiempo para pensar qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y ojalá, con la ayuda de Jesús, puedas cambiar, convertirte, arrepentirte y dejar esas cosas que dañan a Dios, a tu familia y a ti mismo. Ánimo, hermano y hermana, Adviento también significa conversión. Y ahora, si me lo permites, déjame darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que tengas un domingo lleno de la bendición del Señor. Te voy a dejar una tarea de Adviento en este día tan bonito. Te invito a que seas paciente con tu familia y a que todo lo hagas con inmensa alegría. Vive este domingo como lo viviría la familia de Nazaret, Jesús, José y María. Claro que sí, haz tu tarea, que no se te olvide. Y si vas a la Santa Misa, pasa un ratito al Sagrario y saluda a Jesús de mi parte. ¡Que Dios te lo pague! ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca. Y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica.